El síndrome de Oro es una enfermedad poco común, caracterizada por un trastorno de desarrollo, una malformación cardíaca, deficiencias cognitivas y con rasgos faciales característicos. También su comportamiento. Su epidemiología es 1 en 20.000 niños. Su clínica es una enfermedad fácil de identificar. También tiene un perfil cognitivo con deficiencias visoespaciales. Su conducta es hipersocial. Además, también se relaciona muy fácilmente con los demás. Y es hipersensible al ruido y a las habilidades musicales. Existe una mayor prevalencia de caries debido a una hipoplasia del esmalte. También en el plano oftalmológico, ellos presentan problemas de estrellas. Los rasgos faciales característicos son los siguientes. Estrechamiento de la frente. Región periorbitaria prominente. Micrognatia. Iris del ojo estrellado. Presentan estrabismo marcado. Nariz corta. El filtro es alargado. Tienen labios prominentes. Desde el nacimiento pueden presentar malformaciones vasculares, como son las de las arterias pulmonares o de las arterias renales. Tienen una hipertensión alta y tienen hipercalcemia y pueden derivar en nefrocalcinosis. Su etiología es que es causada por una microdialesión cromosómica del cromosoma Q1123 de uno de los cromosomas 7. El diagnóstico se realiza una hibridación in situ que se llama normalmente FISH, que son ondas que permiten ver la microdialesión cromosómica. También se le hace una valoración oxológica del crecimiento y otras mediciones antropométricas. El examen cardiológico para medir la tensión arterial, tomar la tensión arterial en las cuatro extremidades. También se le hace un examen oftalmológico, se le hace exámenes de sangre y de orina para verificar el metabolismo del calcio. Y se le hace una evaluación neuropsicológica para evidenciar su desarrollo psicomotor y su capacidad cognitiva. También en el estudio molecular se puede ver la elección del cromosoma Q11.23. Su manejo probablemente es dado por equipos de cardiología, también requiere una dieta y también tratamiento farmacológico, que se nombrará ahorita. La intervención quirúrgica puede ser de la estenosis de la arteria renal. La dieta debe ser restringida en calcio. También la tensión arterial y la función renal tienen una vigilancia de por vida. Para el manejo educativo se requiere educadores especiales, ya que su perfil cognitivo es reducido. Y los adultos raramente son autónomos. Los medicamentos más comunes para un síndrome de Williams es el LOSARTAN, que bloquea los receptores AT1, lo que produce una reducción de los efectos de la angiotensina 2 y se utiliza para tratar la presión arterial alta. La vida de administración es oral y se dan 50 miligramos. El segundo medicamento utilizado en el síndrome de Williams es el minoxidil, que se permite realizar una vasodilatación para que el flujo de sangre sea más eficaz. El minoxidil se da vía oral y se dan 5 miligramos. El minoxidil se da vía oral y se dan 5 miligramos.